La justicia boliviana tiene todos y cada uno de los elementos para darle la máxima sanción a esta mujer que voy a pedir a los efectivos del orden que puedan presentar a la señora Elizabeth Normani Calle de 25 años de edad que no cuenta con antecedentes en la justicia boliviana. Básicamente era una familia de la madre del menor. Muestra edad por favor. Esta sería la señora que lamentablemente le ha quitado la vida a una niña boliviana, a una niña paseña, a una niña del norte de La Paz, de la zona de Los Yungas. No podemos permitir que este grupo de personas busque la impunidad. Por tanto, pedimos como un ciudadano más del pueblo boliviano a las autoridades judiciales que hagan su trabajo. La policía boliviana ya cumplió el suyo y queremos tener una sentencia en el menor tiempo posible para que esta gente no recupere su libertad y tenga la máxima sanción que establece nuestro ordenamiento jurídico nacional vigente. ¿Pueden retirarla por favor? Básicamente, eso es lo que queríamos informar el día de hoy. La policía boliviana está haciendo su trabajo, pero el pueblo boliviano también tiene que hacerlo. Denunciemos a tiempo y estemos pendientes de nuestros niños y nuestras niñas. Muchísimas gracias. Gracias.